Los consumidores españoles se decantan por la compra online en San Valentín, siendo la lencería, juguetes eróticos y joyas los regalos más comprados para esta semana. Un informe desvela un cambio de tendencia en las compras, ya que en general los usuarios más activos son mujeres, pero entre mediados de enero y febrero hay una tendencia opuesta, ya que tanto el tráfico y los pedidos realizados por hombres aumentan en las ventas dedicadas a mujeres, realizando un gasto medio de 50 euros. Respecto a los regalos más comprados, los hombres optan cada vez más por los accesorios eróticos para experimentar con su pareja el día de San Valentín. La compra online de estos productos registra un alza de compras, gracias a que Internet permite disfrutar de la experiencia de compra con total libertad y sin temor a ser juzgados por los gustos. Salimos a la calle para saber si utilizan o no la red para hacer este tipo de regalos. Bueno, por Internet no compro ese tipo de cosas, vamos. ¿Te quieres ir a la tienda? Sí, me gusta más ir a la tienda. No, no, me gusta comprarlo todo en directo, porque así pato a dos pájaros de un tiro, a la mujer y a la dependienta. Es una broma. Me gusta interactivar con la gente, no he comprado nunca por Internet. ¿No? No. ¿No te fías? ¿Te prefieres tocar? No, no, hay mucha gente muy experta en estafar y, hombre, supongo que habrá páginas y habrá tiendas y habrá una serie de sitios donde de verdad ves que se puede comprar, ¿no? No hace falta comprar artículos para ser enamorado. Digo yo. Yo no. Yo estoy enamorado y no me hace falta ir a comprar mis flores y nada de eso. Queréndose, es lo suficiente. Eso es un artilugio para los comerciantes. Sí, de los billetes del tren o el cine, algo así. Pero joyas, silencería, de eso no hablamos. No, 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 nada. No, para compras ya no me meto yo en Internet. Parece que las mujeres compran más en San Valentín, joyas, silencería y demás, pero a través de la red. No, yo no. Yo no, no. ¿Por qué? ¿Por no se fía? No, no, porque no sé, por eso mismo, porque me gusta ver las cosas antes de comprarlas. ¿Y le regalan algo en San Valentín o no? No suelo en San Valentín, no suelo yo regalar mucho, no. Junto a estos productos también está siendo muy demandada la lencería femenina, aunque los españoles mantienen la tradición y siguen comprando joyas como anillos, pulseras y collares, los más demandados.